Opinión controversial si les hay la que viene. Número 38, la Libertadores del 89 fue comprada. Yo los quiero escuchar, yo los quiero leer, a ver qué me dicen. No sé, la verdad, siento que sea nacional, esa Libertadores, caso arbitraje en la semifinal contra Millonarios, sí es medio sospechoso, pero, eh, dejémoslo ahí. Creo que para nadie es un secreto que todos los equipos de ese momento en el futuro colombiano, sobre todo si sos nacional y Millonarios, estaban juntados hasta el ojete de narcotráfico. O sea, negar eso es negar las matemáticas, güey. Yo he visto el partido completo, el arbitraje del chileno este fue malo, fue muy malo para los dos por igual. Y Millonarios tampoco se puede sacar en limpio. Porque todo el reclamo de que fue robada no fue robada parte de Millonarios. También está el testimonio del árbitro este que supuestamente lo amenazaron. Para mí, una escena perfectamente dable. Que el mal le mete mucha parafernal y le mete un poquito de dramaturgia, puede ser. Pero es una escena perfectamente normal en esa época. Ese mismo equipo gana 6-0, luego la llave con Danubio. Puede ser que se hayan dejado meter mano, como puede que simplemente le pasaron por arriba a los uruguayos y ya está. Lo otro, la final. Porque en la ida pierde Nacional 2-0. Y pierde muy feo, porque Olympia era para que hubiera ganado por más goles. En la Vuelta Nacional gana 2-0, cagando fuego, con un gol del Palomu y un autogol. Un autogol muy fortuito además. No fue como que, oh, le pegué un puntazo al arco. Qué casualidad. Un buscapies en el área que le rebota a un central y entra. Y encima luego tenés una tanda de penales que tuvo 18 penales. O 16 penales, no me acuerdo. Porque hubo demasiado drama de por medio que si hubiera sido comprada, se lo hubieran evitado. Yo no lo veo tan alevoso, pero pudo haber ocurrido. O sea, si simplemente Higuita decidía mal en uno de los finales, el campeonato de Olimpia. Entonces, yo no digo que no hubiera influencia. Por supuesto que la hubo, como la hubo en todo el fútbol de esa época. De ahí a decir que fue alevosamente comprada y que simplemente desembolsamos 10 paquetes verdes y nos la mandaron como pidiendo por Mercado Libre. No creo que haya sido así, realmente. Otra cosa más, y es que ese equipo terminó siendo base de dos, casi tres selecciones. Colombia vuelve al Mundial después de 28 años con la base nacional. Pasa lo del 94 y al 98 ya llegó el remanente, pues como el sobrado de lo que quedaba. Pero ya casi no había jugadores de esa época de nacional. Jugadores para salir campeón con ese nivel, sí había. Pero de ahí a decir que fue comprada, es dar a entender que los jugadores simplemente eran unos troncos y no fue así, realmente. Los de Millos lloran porque los robaron y los de Nacional celebran porque mataron a Millos. Y es una cosa perfectamente normal en el fútbol. Debo decir que para mí es un más o menos probable. Dice Daz, a la mayoría de Libertadores estuvo limpia o tuvo errores conmeboleros. Me gusta mucho ese concepto, errores conmeboleros. Que son cosas que en una Champions no te pasan, pero dentro del universo cinematográfico de conmebol tienen mucho sentido. Dice, contra Racing, Nacional pasó con el culo por un gol de Pipe Pérez y los goles del 6-0 en las semifinales no tuvieron ningún concepto, ninguna polémica. Es cierto, Nacional cagó fuego para ganarle a Racing en octavos. Si hubiera estado comprada, yo pienso que le hubiera ganado un poquito más fácil a hacer Racing, nada más que hay un Racing buenísimo. Sí, esa es la pregunta de la Albir. ¿Fue comprada o no fue comprada? Para mí no fue comprada. Pero pasaron cosas en medio. Ok, número 39. El fútbol profesional colombiano nace a raíz del Bogotazo. Y bueno, puede ser. Porque si es para entretener a la gente, tiene sentido. Minas de Rebán acaba de decir algo con lo cual yo estoy completamente de acuerdo y es lo siguiente. Como teoría de conspiración política funciona, pero fútbol en Colombia ya había de antes. Sí, de hecho, lo que pasa es que en ese momento había estructuras regionales. Estaba la Liga Antioqueña, estaba la Liga Bogotana, estaba la Liga Bayuna. Los títulos que alcanzó a ser municipales en la Copa Bogotana que ahora mismo cuenta como oficiales. ¿Cómo es que es lo que, cómo es que es lo que, cómo es que es la que, la que ufana Millonaris, que el pequeño, el pequeño, el pequeño Mundialet Clubes. En cualquier momento también piden legalizar la Copa que Roballo le cogió a Noemí Salín. No. 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 ¿Qué es esto? Voy a hacer de cuenta que esto jamás ocurrió. Ese argumento que el fútbol colombiano hace a raíz del bogotazo puede tener sentido, pero me huele muy a cuenta de Twitter con avatar de Jaime Garzón, que es rabiosamente petrista. Donde el fútbol es enemigo, es el opio del pueblo, es una entretención, a menos que le sea servil al poder que está en este momento. Tiene un poco de sentido, sí, que ha sido manipulado políticamente para otros fines, es otra historia. Entonces, si me lo permiten, muchachos, yo lo voy a poner como, no está chequeado, pero es muy probable. Dicen, Julián, que curiosamente Santa Fe lleva los colores del partido liberal y millonarios del partido conservador. Gracioso, pero no gracioso de risa. Hace falta otro bogotazo para cerrar el círculo y que cierran el fútbol colombiano. Que ven otro bogotazo. No, y además, acaban con Bogotá, acaban con el fútbol colombiano, premio doble, huevón. Claro. Dice, si Nacional ganaba la Sudamericana en 2014, no era campeón en el 2016 de Libertadores. Para mí, completamente de acuerdo. Porque ustedes saben, a ver, si quieren yo lo pongo por aquí, no está chequeado, pero muy probable, les explico por qué. Porque de nuevo, es un what if, es un que habría pasado, sí. Entonces, como no hay data que sostenga eso, no lo puedo poner como confirmado y probado. Pero para mí es completamente verídico. Ustedes saben cómo son los procesos en Colombia. En Colombia no se piensa en consolidar algo a futuro, en seguirle dando y dale y dale y dale, sino que la hicimos, cobramos, robamos y listo. Y cada uno por su lado. Entonces, si Nacional hubiera logrado eso, sí, hubiera cogido una platica de ahí, hubiera jugado la Suruga y la Recopa y tal. Pero ahí moría, ahí moría. No había más proceso. Porque, ¿qué creen que pasó después de que Nacional ganó la Libertadores de 2016? Sí, qué chimba ganó la Libertadores de la segunda, el equipo más grande de Colombia, lo que sea. Pero, ¿qué pasó después de eso? Absolutamente nada pasó con el equipo. Porque no hubo intención de revalidar eso. Simplemente ganamos, ya cumplimos. De aquí para adelante, ustedes verán. Dice Castro, y que lo mencionó ahorita, si Nacional sale campeón, ahí ya el toque le desarmará en el equipo. Por lo mismo. Y yo creo que por ahí lo dijeron, que Rueda lo más probable es que tampoco llegara. Rueda no hubiera llegado, eso lo dice Julián y tiene toda la razón. Rueda no hubiera llegado. Rueda hubiera llegado a Millonarios. Rueda, sí, porque Rueda estaba listo para Millonarios y Nacional se lo robó en el último momento. Esta parte me encanta, porque esta me la tiró Felipe Arias Escobar, historiador muy crack. Y dice que los partidos Paraguay-Colombia del 2002 y 2006 también estaban arreglados, no solamente los de Montevideo. Sí, sí. ¿Qué tenían de arreglados? Lo siento, no recuerdo nada. Paraguay de local empató con Argentina, goleó a Bolivia, le ganó a Brasil, le ganó a Chile, le ganó a Ecuador, goleó a Perú, le ganó a Uruguay, le ganó a Venezuela. No es posible que haya perdido 4-0 con Colombia. Y lo peor es que regaló 4-0 y quedó faltando, porque por el empate en Montevideo, Colombia necesitaba hacer un quinto gol y no le llegó el quinto gol. No, ese gol lo hizo y se lo anularon. Vamos a la del 2006. Paraguay de local. Le ganó a Argentina, le ganó a Bolivia, empató con Brasil, le ganó a Chile, le ganó a Ecuador, empató con Perú, goleó a Uruguay y le ganó a Venezuela. Y con Colombia perdió, mágicamente, en esa última fecha. Pero de nuevo, a Colombia le quedó faltando un punto. Un punto porque justamente en ese último partido en Buenos Aires, en Montevideo, perdón, Argentina pierde 1-0. No hay data, pero mirando los resultados, a mí, a mí personalmente, me da a entender que posiblemente sí estuvieran también arreglados. No solamente el de Montevideo. Ya como quejarnos por el empate en Montevideo ya como que no da, muchachos, de verdad. Es decir, yo lo pongo aquí. No está chequeado, pero es muy probable. Otro what if, de los que nos gustan. Que si el Medellín le remontaba la llave al Santos, era campeón de Libertadores. Ese video está aquí en el canal, muchachos. Si no lo han visto, vayan a verlo. Cuando casi hay final colombiana Libertadores. Si bien perdió 3-2 en Brasil y perdió 2-1 acá, si mal no recuerdo. Medellín le hizo mucha guerra a ese Santos. Pero muchísima guerra. ¿Qué tan probable era que ese Boca, que arrancó de menos a más, pudiera perder, mejor dicho, con el Medellín? No lo veo tan probable. Pero incluso en el Boca está en el mismo grupo del Medellín. Y de hecho Medellín le ganó a Boca. No es lo mismo como arrancó ese equipo, que arrancó muy a rastres y como terminó. Tanto así que termina siendo campeón del mundo contra el Milan. De hecho, Boca pasa segundo de grupo por debajo del Medellín. Y termina siendo campeón pegándole un bailezote a la América y al Santos en la final. Yo lo veo como un elijo creer, pero puede ser tranquilamente un XD. O sea, poniendo al lado el equipo que tenía el Medellín y que a la América se lo culió literalmente el Boca. Yo creo que hubiera sido una buena final un Medellín contra Boca. Y a lo mejor, quién sabe qué hubiera podido pasar. Te la voy a conceder. Más o menos probable. Pero nada, esta me encanta. Dice que Nacional y Medellín pactaron para nunca repetir la final paisa. Y bueno, no hay que ser. Me parece muy loco porque básicamente el planteamiento es Medellín no quiere perder su máximo logro. Y Nacional no quiere exponerse a una nueva humillación que sería fulminante. Es decir, los dos por cagazo de perder algo. No dicen no. Ni por el puta yo vuelvo a jugar una final paisa. No, que tiene más que perder el Medellín que el Nacional en este caso, ¿no? No sé, ¿ustedes qué piensan? Sí. Y posiblemente Nacional se cobre esa deuda. Pero la buena es que, o sea, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Porque si Nacional llega a perder otra final con el Medellín, hermano, nos tenemos que montar todos en chalupas, irnos por el río Medellín hasta el mar y ahogarnos por allá, güey. No podemos lo que puede ser nunca más en la vida. Será la meada máxima. No, pero... Ahora, lo cual no quiere decir que no quiere una final. O sea, si alguien se llega a dar, sería espectacular una final Nacional en el Medellín otra vez. Entonces, en algún momento va a pasar. No se preocupe. Nos va a caer esa final cuando menos la necesitemos, Barça. Pienso que es un elijo creer, pero puede estar en cualquiera de las de arriba. No sé ustedes qué dicen. ¿Será? Nah, pues... Yo creo que simplemente no se ha dado. No, lo voy a poner en un XD. En un XD porque... O sea, solamente pensar en el hecho de que ninguno de los dos equipos pase a la final por cagazo me da mucha risa. Pero puede pasar. Perfectamente puede ocurrir. Cuarenta y cuatro. ¡Hombre! En Vigado por lo menos tiene cantera. Sí. Más o menos probable. ¡Qué chato! Los equipos con nombre de animal. Sí. No me quiero comer un juicio tampoco, pero sí, para mí es más o menos probable. Y Juancho tiene mucha razón. En México se estilen mucho los equipos con nombre de animal y bueno, así les va. Cuarenta y cinco. Winsports es un lavadero de plata. Te confirmo. Listo, me tocó reiniciar el OBS porque era problema del software, pero ya. Confirmo, el stream funciona. Sí. Dice que bueno es cualquier cosa menos un buen canal. Es correcto. Dice Juan David Arguello Rojas. Y marica, sí. O sea... El wannabe del chiringuito, parce. El wannabe del chiringuito. Saque largo. El saque amargo. Bueno, cuarenta y seis. Este me duele. No, mano. Si Nacional aguanta hasta los penales. En el ochenta y nueve era campeón del mundo. Contra el Milan. Sí. Con René Gita en el arco. Sí. Factos. Sí, claro. Factos. Factísimo, factísimo, güeyón. Es un facto absoluto. Sí, no, y además que también nos pasó un poquito de la América de Cali que nos comemos ese gol de Bani al minuto ciento diecinueve. Ya estaba. Sí, sí. Pero sí, la verdad es que... Es la mística que tienen los equipos de Europa, parce. Sí, marica. O sea, es como que la hipoputa saña que es un huevón, el no bañarse. Y la mística. La mística de los equipos colombianos que después de la gran hazaña llega la gran cara. Esa no falla nunca. Esa no falla nunca, mi hermano. Eso es lo que pasa siempre. O lo borro... Bueno, pero sí. O sea, creo que sí. Ah, dice que la de Taberna la puso Daza. Entonces tengo que buscar en Twitter a ver cómo sos. La historia es sencilla. Penalti tempranito. Se va a Taberna con el pago. Ah, bueno, no, sí. Esa historia, esa historia sí. Nos está dando el contexto de la historia y de hecho es la que sigue justamente. 47. El penal de Taberna contra Millonarios en el 87. Eso no hace falta que discutamos nada. Es un facto. Es absolutamente facto. Eso está comprobado y chequeado y confirmado. Que están en el cuadrangular final del año 87. Y estaban jugando Millonarios contra Santa Fe. Millonarios, de hecho, venía un poquito remándola de atrás. Y Santa Fe era el que estaba como de pronto más opcionado de las cifras para ser campeón. Después de chorrocientos años. Ah, mentira. Desde hacía 12 años. Porque el último título fue en el 75. La cosa es dar un penalti a favor de Millonarios. Cosa muy rara, por cierto. Y el que vaya a agarrar la pelota tranquilamente a cobrarlo está verba. Pinto no le dice nada. Pinto era técnico de Santa Fe. No le dice nada. Él es el encargado de los penales. Él va y cobra. Cuando el pájaro Juárez, que era el 9 de Millonarios en ese momento, le dice a dos jugadores de Santa Fe. Se me escapa el nombre de este momento. ¿Cuál es? Él le dice. Póngale cojo que lo va a votar. Él está comprado. Y ellos como. No, no jodas. Porque pensaban que lo decían como para hacerlos calentar. Le decía. No, te lo juro. Él está comprado. Va a votar el penales. Vas a ver. Cuando se dan cuenta de eso. El resto es historia. Sí. Cuando se dan cuenta de eso. Van corriendo donde pinto. Cuando la taja. Que de hecho termina ganando el partido Millonarios. Gana ese. Gana el siguiente. Y es campeón. Contra el Junior en Barrancas. Pues. Se confirma efectivamente que Taberna estuvo arreglada. Ahora. Este es el dato que necesitan saber al respecto. Taberna nunca había atajado un penal en su carrera. Y curiosamente. Ese día Taberna erró el primer penal en toda su carrera. Y Cousilla se atajó el primer penal de toda su carrera. El Diu. No. ¿Cómo vas a comparar con el Diu? No seas hijo de puta. Respetada. Qué asco el Diu. No, Marica. Te puede dar mucho asco. Pero cómo vas a comparar con Cousillas. Además era un arquero malísimo. Era argentino. Pero era malísimo. Bueno. En algo se parece. En que era en Argentina. Pero bueno. La cosa es. La cosa es entonces. Que cuando termina el partido. O bueno. Cuando termina el primer tiempo. Van a los camerinos. Y se forma la matazón. Se forma una batahola. Todos contra Taberna. Se forma una trenza de golpes. Y se matan a trompadas. Y bueno. Efectivamente. Ese fue el último partido que jugó. Taberna para Antafé. Nunca más jugó de ahí. Le tocó irse casi que. Huyendo. Al Barcelona de Guayaquil. Si mal no estoy. Y ya. Luego el tipo se fue a Estados Unidos. Se desatendió de la carrera de futbolista. Y todo. Pero. Comprobado está. Facto. Es un facto. Que. Millonarios. Comprobó a Taberna. Para que regrese penal. Creo que. Más historias que eso no les puedo dar. Por eso es que están confirmados y probados. Por aquí dice Daza que. Llevaba 30 penales cobrados. Y le pega sin sangre. Y se cuenta que al final del partido. Los camerinos. A Taberna. Ah bueno. Justamente estaba contando eso. Que a Taberna lo cascaron. Que entre los 20 o 30 del camerino. Juego una taberna. Y lo mataron a golpes. Merecido además. De igual a haberlo matado. En serio. Lo mínimo que me merecía. Lo mínimo. Pero lo mínimo. Por supuesto. Lo tendrían que haber masacrado. Por Rupo Rampón. Y bueno. Ata. Sí. Entonces. Eso no resiste análisis alguno. Es un facto. Punto. Bueno. Y ya vamos a terminar. Casi muchos. Nos quedan tres. Este es turbio. Este es bien turbio. Dice que el bicampeonato de la América. En 2018. Perdón. En 2019. En 2020. Fue en retribución. Por el negocio que hizo Don Tulio. Con la televisión en Estados Unidos. Que fue un negocio medio raro. Que todo el mundo perdió plata. Pero. Don Tulio. Parece que le garantizó cierta plata. A ciertos patrones. Y dijo. Ok. A cambio de eso. Toma tu bicampeonato. Ese fue el de pandemia ¿no? El de pandemia. O sea. El del 2019. Dos con Junior. Junior. Y el del 2020. Que fue el de la pandemia. Ok. Entonces. Para mí. No hay data para sostenerlo como un facto. Pero tiene todas las red flags que me dicen. Por ahí es. Sí. Parse. Totalmente. Sí. Es que. Es. Los campeonatos de pandemia. Estuvieron. Muy raros. Estuvieron raros. Estuvieron raros. Sí. Sí. Por no decir palabras mayores. Sí. Pero sí. Mucho cojo. Y mucha cosa rara. Sí. 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 No te lo sostengo. Pero para mí es. Por ahí. Sí. Lo que se habla aquí no se le sostiene a nadie. Pero. Para nada. Yo soy más cago. No lo conseguís. No te digo nada. No te digo nada. En la calle. Pero para mí es por ahí la vuelta. Va por ahí la vuelta. No sabía lo del negocio que había hecho. Don Tulio. No tenía ni. Y han corrido. Y han hecho hilos. Y han hecho investigaciones con eso. Pero eso no terminó en nada. Supuestamente Tulio había intermediado con una empresa de Estados Unidos. Para distribuir el fútbol con menos en Estados Unidos. Y pues en Norteamérica en general. Ya. Y no pasó nada. Porque la gente estaba esperando un chingo de plata. Y la plata nunca llegó. O puede que sí se haya desembolsado. Pero quién sabe a dónde paró. Lo menos graciosos. Sí. Total. Dice que el del 2020 lo perdieron por verdes. O sea. Están muy crudos. Pero el cuadrangular. La finalización de la Liga de 2019. Fue un. Atraco. Robo. Ladrizuelo. No se entendió Walter. Listo. Bueno. Me quedó claro. Si fue robo o. Sí. No. 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 Lo que quiso decir. El que viene es buenísimo. Ustedes verán. Tiene la foto del devogador Jefferson Duque. Dice que Duque se fue de nacional en el 2016. Porque se le estaban comiendo a la mujer. Ahora mujeres. Estaba en el equipo. Yo la verdad. Supe algo. Pero al revés. Ah. No. Que Duque era el que se le estaban comiendo a la mujer. A un compañero. Sí señor. A un campeón del mundo. Ok. Se pone interesante el asunto. Sí. Y eso sí está chequeado y comprobado. Sigamos. Sigamos. Yo lo iba a poner en XB. Hombre. Pero después de eso. Hombre. Un campeón del mundo. Hombre. Lo que es ese argumento. Y el argumento de millonarios. Que tiró Juancho ahorita. Yo creo que. Indebatibles. Preocupado. Me dejan. Lo dejo ahí. Y lo dejo ahí. Y ya está. Sigamos. Nos queda el último. Menos mal. Porque vamos a ir todos. Prego con esta mierda. Ya estamos untados. Hasta las uñas. No marica. No nos salva. No nos saca de aquí. Ni Magui. Va por cuatro horas. Y va por cuatro horas. Y once minutos. Veo. Y ya. Recién vamos a acabar. Por fin. Por fin. Dice que. Le da otra vez Santa Fe. Dice que Álvaro Fina. Claro que. Creo que esto no es una teoría conspirada. Sino que es un facto. Porque hay. Hay data que sostiene esto. Dice que Álvaro Fina. Que era el. El presidente de la federación. En ese momento. Sacó a Santa Fe. De la Sudamericana 2002. A dedo. Porque el presidente de Santa Fe. Había. Se estaba oponiendo a la candidatura. Presidencial. De Fina. Sudamericana. ¿Cuál Sudamericana 2002? Bueno. Te voy un poquito más de contexto. No. ¿Sabes por qué? Porque en el 2002. Esa Sudamericana. La juega. Nacional. Y América. Por eso. El que se supone que tenía que ir. Era Santa Fe. A Santa Fe lo bajan. Y meten a la América. Pero. ¿Por qué? ¿Por qué era Santa Fe? Bueno. Eso. Tendría que ir a una página. Que. O sea. Hay. Hay documentación de eso. Pero entonces. Lo que más o menos recuerdo. Para no hacer más larga la cosa. Y además. Porque el computador está que explota. Es. Que. El parámetro. De clasificación. A esa Sudamericana. Era. Que. El subcampeón. De la apertura. Sí. Clasificaba. Entonces. Por ahí se metió Nacional. Y que de ahí. El. Pero el subcampeón. Pero. Pero ojo. Pero era el subcampeón. De ese. De esa apertura. De esa apertura. Sí. Por eso. América le ganó la final a Nacional. Ahí está. Por eso. Sí. Y que el otro cupo. Se dirigió. Porque se metió a Santa Fe. Entonces. Estaba seguro que Nacional y Santa Fe. Iban a jugar la Sudamericana 2002. Pero bueno. Había un juicio raro. Porque. Por esa época. A Álvaro Fina le salió un escándalo también de reventa. Cosa muy rara con los directivos de Colombia. Cosa que nunca ha ocurrido. Un escándalo de reventa. Pero el tipo ni corto ni precesoso. Pagó la multa. Y seguía en carrera para ser presidente de la federación. Ahora. Creo que Álvaro Fina era como el de Di Mayor. Creo que el presidente de Di Mayor. Se nos está mal. Entonces estaba aspirando a federación. Le vimos que hizo por ejemplo Yesurum. Por ejemplo. Que Yesurum era el caporal de Di Mayor. Y terminó siendo presidente de la federación. Bueno. En todo caso. La cuestión es que a raíz de ese escándalo. El presidente de Santa Fe se opuso. Dijo. Ni mierda. Pues como es loco. Con la excusa de que Santa Fe no tenía tanta hinchada. Y no movía tanto público. Que era más conveniente que llevaran a la América. Y metieron a la América. Ahí. De prepo a la Sudamericana en el 2002. A dedo. Muy buena excusa. Por cierto. Igual así también les fue ¿no? No. Sí. Claro. Les fue como el culo. Pero entonces claro. Había. ¿Cómo se dice? O sea. El Fina. Le echó la culpa. A PSN. Que era el que transmitía la. La. El torneo en ese momento. Diciendo como no. Necesitamos un equipo que nos derrate. Entonces metamos a la América. Nacional ya está. Metamos a la América. Y pero la verdad de la milanesa. Lo que pasó detrás de eso. Fue que simplemente. El presidente de Santa Fe. Le está haciendo oposición a Fina. Para que no fuera presidente. Porque Fina. Era un torcido de mierda. Un ladrón. Y bueno. Efectivamente eso fue lo que pasó. Y ahora. El final de la historia. Ya todos lo conocemos. Nacional lleva la final. Y se comió una. Cuatro pijazos de San Lorenzo. Pero omitiendo eso. Sí. El que tenía que haber jugado. Ese torneo. Era Santa Fe. No América. Mira pues. Entonces basado en toda esa historia. Creo que. Sí. Se confirma el facto. Sí. Sabido terminar la misión de esta noche. Creo que. Acabamos de. Discriminar 50. Teorías conspirativas. Unas muy charras. Otras no. En diferentes categorías. Ya lo que falta es sacar la imagen completa. Del iceberg. Metiendo todas esas teorías. Y nada muchachos. Agradecerles por haber aguantado hasta acá. Fue un montonazo. En este momento. Creo que ya quedan 6 personas. Llegaron a ver como 20 y pico. Hay 6. O hay 8. No me acuerdo. No sé. No sé qué dice acá. Porque esto está cayendo y volviendo. Top 3. La 49. Bueno doctor. Feliz noche. Muchachos. Bueno muchachos. Todo lo que cortamos acá. Yo voy a ir a comerme alguna cosa. Porque me estoy muriendo del filo. Todos los que aguantaron hasta este punto. De verdad. Muchísimas gracias. Los TKM infinitamente. Gracias por estar acá. Gracias por aguantar. Gracias por ver el video.